Hola, buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Hoy te voy a hablar sobre un método sencillo para resolver problemas de la vida. Como siempre te invito a que compartas nuestras transmisiones para que podamos llegar a muchísimas más personas en el mundo a que interactúes y comentes rápido, porque estas transmisiones son cortas. Lo que tengo es información importante para que te acerques mucho más rápido a tus objetivos, a tus metas, a tener una actitud determinante y arrolladora que te permita alcanzar todo lo que deseas en tu vida. Pues bueno, te estaba hablando de que hoy vamos a hablar de un método sencillo para resolver problemas de tu vida. ¿Quién tiene problemas? Levánteme la mano, déjeme su comentario, hashtag yo tengo problemas y sé que todos los tienen. Bien, pues bueno, hoy en día hay tantos problemas, tantas personas se nos acercan, tantas personas nos hablan, tantos chats, tantos facebook, tantos whatsapp, tantos youtube, tantos problemas afuera en la calle, tantas noticias dentro de mil cosas y este libro nos viene a proponer que la sencillez es la solución. Encontrar un sistema de pensamiento claro que te permita acercarte a las metas es lo mejor. Y dice él, haga de la sencillez la estrategia personal para el éxito. Haga de la sencillez la estrategia personal para el éxito. Saludos chicos, a todos los que están conectando, ayúdenme compartiendo la transmisión para que podamos llegar a muchísimas más personas en el mundo. Como te decía, que la sencillez sea de la mejor manera, y con sencillez no me refiero a ser una persona sencilla y humilde, sino a utilizar una estrategia simple, siempre, la misma, para resolver los problemas. Fíjate, la mayoría de personas que se consideran muy inteligentes y tratan de complicar, acomplejar las cosas, la mayoría de veces no son tan inteligentes. Las personas que, ¿qué dice? Llegó una semana sin poder pagar mi reto no ven. Bueno, sigamos buscando la manera chicos. Si no, nunca vamos a solucionar los problemas, así de sencillo. No tome atajos, tome atajos inteligentes para poder solucionar sus problemas. Encuentre formas sencillas de hacer las cosas más rápido. Como decía Albert Einstein, todo debe hacerse de la manera más simple, pero no más simple que eso. Clico en marca error en mi tarjeta. Bueno, Mariano, entonces escríbeme si estás en México, podemos hacer un depósito. Si estás en algún otro país de Latinoamérica, Colombia, podemos hacer un depósito. Hay soluciones. Entre más intencionales y estratégicas sean tus acciones, mayores serán tus oportunidades de éxito. ¿Qué necesitamos? Entonces, como ya te dije, tener un método claro y ser intencionados para solucionar nuestros problemas. ¿Cómo así? Supongamos que tu problema es que no puedes pagar la renta. Muchísimas personas dicen, se deprimen, piensan, ¿por qué el gobierno no los mantiene? ¿Por qué sus papás no los educaron? ¿Por qué el mundo no les dio oportunidades? ¿Por qué la vida es tan injusta? En vez de colocar su enfoque, colocar todo su dinamismo, toda su intención, en solucionar el problema de pagar su renta. ¿Me entiendes? Ahí es cuando muchísimas veces las personas nos hacemos más compleja la situación de lo que debería ser. Entonces, no puedo pagar la renta, mi enfoque absoluto debería ser en cómo puedo pagar la renta, qué actividades puedo hacer para pagar la renta, qué más, qué negociaciones puedo hacer, en dónde puedo encontrar las soluciones, el dinero, los recursos, las herramientas, las personas que me lleven a encontrar esta solución a este problema. Y no muchas otras cosas. Pero básicamente, el autor de este libro da algo que denomina los cuatro bloques de construcción para solucionar problemas. Y realmente me pareció la parte más importante y más inteligente de este libro, razón por la cual te quiero compartir esto, los cuatro bloques para solucionar tus problemas. El primero es el alarde psicológico, dice, genera confianza en sí mismo al mezclar cómo piensa, siente y actúa para combinar sus fortalezas físicas y psicológicas. ¿Qué quiere decir? Tienes que creer que puedes solucionar tu problema. Ese es el primer paso y en ese paso se queda la mayoría, ¿no? Nada más el soberbio de decir, sí, yo puedo, yo soy. Pero ese es el primer paso. Si tú no crees que puedes solucionar tu problema, nunca lo vas a poder solucionar. Ahí es cuando la mayoría de personas van a la depresión, van a la ansiedad, van al sufrimiento. Dentro de muchas otras cosas, sencillamente porque no creen que pueden solucionarlo. Y como no creen que pueden alcanzarlo, ni siquiera se esfuerzan para hacerlo. El primer paso entonces es confiar en que puede solucionar el problema. Método sencillísimo para resolver problemas. Paso número dos, la lectura, el aprendizaje, el conocimiento. Ponerte en modo búsqueda. Dice aquí, opere en una mentalidad de aprendizaje constante. Muéstrese abierto a aprender sobre sí mismo. Y ese es el segundo paso que la mayoría no hace. Ser suficientemente humildes consigo mismos para decir, de verdad, si tengo este problema es porque no lo he solucionado. Debo ir a buscar en dónde puedo aprender cómo solucionarlo. Y es ahí donde, de hecho, nosotros entrenamos a emprendedores en el mundo a hacer negocios en Internet. Porque muchos dicen, no tengo dinero, quiero hacer negocios. El siguiente paso es confiar en que voy a poder hacerlo. Y el siguiente paso es ponerme en modo aprendizaje. Y ser suficientemente humilde como para ir a buscar en todos lados y preguntar a todas las personas hasta dar con la respuesta adecuada. Te lo puedo decir personalmente, cuando me encuentro en una encrucijada de ese calibre, es decir, tengo un problema y aún no lo soluciono. Lo que hago es precisamente eso. Saber, ok, perfecto, requiero solucionarlo, no hay otra manera porque si no, no obtengo lo que deseo. Después de eso, sigo buscando y empiezo a buscar en todas las partes posibles la información, las metodologías, las herramientas, los caminos para solucionarlo. El tercer paso le llama el autor de este libro liderazgo. Y con liderazgo se refiere a desarrollar la habilidad para pensar rápido y concentrarse deliberadamente. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que encontré las soluciones, requiero empezar a implementarlas. Es un liderazgo, liderar mi propia vida, empezar a implementar estas soluciones que he encontrado. Bien sencillo, la verdad. Y es por eso que quiero que, a pesar de que pueda parecer ridículamente sencillo, lo empieces a implementar, lo uses como un sistema. Porque como te digo, la mayoría, el problema es, complica demasiado las cosas. Te acabo de decir, tienes un problema, primero confía en que lo puedes solucionar. Segundo, busco cómo solucionarlo, todos los caminos, todas las maneras, sea humilde para aprender. Tercero, empieza a implementar estas técnicas, métodos, información que aprendiste. Y último, aceleración. Acumule ímpetu y hágase responsable de su progreso. Una vez que encontraste un método, un método para ganar dinero, un método para ser feliz, un método para lo que tú quieras, para tener más confianza, un método para tener más disciplina. El siguiente elemento es, sencillamente, empezar a utilizarlo rápido, rápido, rápido. No puedes perder tiempo, ¿me entiendes? Ese es el último punto, aceleración. Cuando encuentras la manera, ya no paras. Tenemos unas preguntas por ahí. Saludos para todos chicos los que están conectando. Y es, Javier, me está pasando con que invierta mi conocimiento, no logro aprender muchas cosas. No se me queda guardada. ¿Cómo le puedo hacer? Javier, necesitas alimentarte mejor, hacer más ejercicio para implementar tu intelecto en la mayor cantidad posible. Y aplícalo, porque si no lo aplicas, nunca vas a poder mejorar. Una información guardada no sirve para nada. Matías dice, me encantan tus videos, muchísimas gracias. Y saludos para Jaz y Fernando. Chicos, chicas, es el método que tenía por compartirles hoy cuatro pasos sencillos para resolver los problemas de la vida. ¿Qué te puedo decir? Puedo darte maneras, metodologías, ciencia, lo que tú quieras. Sin embargo, la lección de hoy es simple. Haz las cosas lo más sencillas posibles. No más complicadas y no más sencillas. ¿Tienes problemas? Confía en que los puedes solucionar. Busca la manera, busca caminos, aprende, sé humilde. Implementa esta situación y hazlo rápido. Bien sencillo, tienes problemas, necesitas aprender cómo solucionarlos. Y atacar, 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 atacar hasta que hayas solucionado dichos problemas. Chicos, chicas, los invito a que compartan la transmisión. Mil libros en mil días es mi reto. Creo que estamos como en el episodio 250. Todos los días tienen la oportunidad de preguntarme lo que desean al respecto de la vida, negocios, ventas. Como ustedes pueden ver, estamos implementando más cosas, nuevos cambios, mejorando muchísimo, aprendiendo todos los días para crecer, llegar al siguiente nivel, avanzar. Ustedes están viendo aquí todos los días, frente a frente, cómo se construye un imperio. Así que espero que no solo les sirva de motivación, que no solo les sirva de, ¡Ey, qué bueno es ese tipo! o ¡Ey, qué malo es ese tipo! Sino que te sirva a ti para implementar, para aprender y para mejorar en tus propios negocios. Estamos en contacto con Club de la Mente, compartan esta transmisión y nos vemos mañana. Un abrazo para todos.